Y que el quinto y ganta, regalias de amor, en agradecimiento o su bendición. Y que el quinto y ganta, regalias de amor, en agradecimiento o su bendición. Con mucho amor los morenos, caminamos como al sobrador, somos la central Oruro, la mejor del mundo. Con mucho amor los morenos, caminamos como al sobrador, somos la central Oruro, la mejor del mundo. Con mucho amor los morenos, caminamos como al sobrador, somos la central Oruro, la mejor del mundo. Con mucho amor los morenos, caminamos como al sobrador, somos la central Oruro, la mejor del mundo. Con mucho amor los morenos, caminamos como al sobrador, somos la central Oruro, la mejor del mundo. Con mucho amor los morenos, caminamos como al sobrador, somos la central Oruro. Con mucho amor los morenos, caminamos como al sobrador, somos la central Oruro, la mejor del mundo. Con mucho amor los morenos, caminamos como al sobrador, somos la central Oruro, la mejor del mundo. Con mucho amor los morenos, caminamos como al sobrador, somos la central Oruro, la mejor del mundo. Con mucho amor los morenos, caminamos como al sobrador, somos la central Oruro, la mejor del mundo. Con mucho amor los morenos, caminamos como al sobrador, somos la central Oruro, la mejor del mundo. Con mucho amor los morenos, caminamos como al sobrador, somos la central Oruro, la mejor del mundo. ¡Vamos! ¡Vamos!